Ayer lunes 25 de marzo a las 20.10 se recibe un llamado avisando que en ruta 12, a unos 13 kilómetros al sur del camino a Zaira, se había producido un vuelco de un automóvil. Al llegar al lugar se constata que un camión había perdido su carga de maíz en unos 400 metros sobre la carpeta asfáltica y por ende el vehículo menor pierde el control tumbando y quedando en la cuneta. Se procede a realizar las primeras atenciones al conductor del automóvil, inmovilizándolo y se lo traslada al hospital local. Conjuntamente se realizan tareas preventivas en el auto. Luego se procedió a barrer el maíz en los 400 metros de carpeta asfáltica con ayuda de sopladoras que sirvieron para facilitar la labor. Se destaca la colaboración de los productores Daniel Henry, Daniel Martín y Cao, empleado de Daniel Viga, quienes no dudaron en prestar sus sopladoras. También agradecen al aporte de la policía que realizó tareas de tránsito y balizamiento. Se trabajó durante 3 horas con 16 bomberos en el lugar.